¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Esta va a estar con el de teatro! ¡Dice que nunca me desvisa! ¡Va, va, va! ¡Dime, amor! ¡Dime que nunca me pudiste mal! ¡Porque como yo me ve, ¡él ya nunca me amará! ¡Y para un maricón! ¡Eso es! ¡Lomba la dinámica! ¡Así! ¡Lomba la dinámica! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.